Uh, hueles a venir, ya te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera ¿Qué quieres? Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que quieres Y que nunca me quieres pasar Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que prefieres Y que nunca me quieres pasar Aventando patadas de ahogado Sin saber si la vamos a seguirnos nadando Por ti sigo tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos vio fumando No me da miedo admitir que Desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar a alguien por ti Porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo tu día ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde por tu culpa Decir que es la mía Aventando patadas de ahogado Sin saber si la vamos a seguirnos nadando Sin saber si la vamos a seguirnos nadando Sin saber si la vamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, cavando Regando las flores que de viejos nos vio fumando Aventando patadas de ahogado Sin saber si la vamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, cavando No te sigo tratando, cavando Traeando las flores que de viejos nos vio fumando Entrevaba a tiempo, cuando adulta Solamente cuando me siento herér Sin saber si la vamos seguimos nadando Las flores que de viejos no se afundan Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pasar Llorar por lo que te hace llorar